Y vamos a charlar con Lautaro Marenco, pero en compañía con el señor Claudio Urquía. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Todo bien? Y la verdad que sí, porque hoy me voy a sacar las dudas y lo que queda grabado, queda grabado. Más allá de que mandaron un mensaje, le mandaron un mensaje a usted el martes a la noche, que no lo pongan en compromiso. Y la verdad que yo a mí me gusta poner en compromiso a los entrevistados. Pero ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? Bien, por lo menos. Bien, bueno, gracias por venir. El gusto es mío. Gracias a ustedes por dar este espacio para dar a conocer este lindo deporte. Y campeón. ¿De dónde sos? Así no me arranco. Para que te sientas incómodo. ¿De dónde sos? Bueno, mi vieja ayer me retó. Me retó, pero seriamente. Y me dijo que el sponsor está en Suardi, pero yo no nací en mortero. Está un poco y un poco el sponsor. Cuando fue a Suardi dijo de Suardi. Te voy a defender. Vos tenés que hacerle caso en esto. Ya una vez te dije cuando íbamos a hacer la nota. Vos tenés que hablar, ponerla a cámara. Vos tenés que venderla. Vos sos un producto. Claro. Que vendés la marca. Vos tenés que vender a Marengo Motos. La Honda la tenés que vender. Entonces, el sponsor principal es que la pone es de Suardi. Suardi. Bueno, entonces vos decís, yo soy de Suardi. Y listo. Si mami te enojas, decíle al abuelo Vallo que ponga. Que ponga. También listo. Se acabó el problema. Es como, viste, Molardo no para de tener el policía. Es de todos, Molardo. Vos tenés que hacerle igual. Bueno, Lauti, la verdad que has tenido un año, y aquí están los trofeos, la verdad que magnífico. Y has tenido crecimiento, me parece, en lo que es como conductor de motos. Un deporte que no es fácil. Es de mucho riesgo. Aunque ustedes a lo mejor, los que corren en moto, son personitas especiales. Sí, claro. Tenés que tener un plus. Pero la verdad que has mejorado muchísimo. Yo te he visto pocas carreras, pero la evolución en cuanto a resultados ha sido buena. Sí, ha sido buena, ya que el campeonato cordobés me ayudó mucho a progresar. Como dije la otra vez, son pistas muy diferentes, pilotos muy diferentes, nivel diferente. Y eso te conlleva a entrenar mucho más. Y estar más al límite del deporte, ¿no? Más apegado y, bueno, llevar un poco más profesional, por así decir, este deporte. Queda claro que moto, último modelo, no te faltan los mecánicos, no te faltan toda disposición, me imagino. Sí, toda disposición. El equipo está. En su momento, ¿qué faltaba? ¿Entrenar un poco más? Entrenar y también salir a entrenar a otros lados. Como estas pistas acá te ayudan mucho a avanzar. Claro, el roce con otros pilotos distintos. Exacto. Porque el cordobés fue casi un nacional, ¿no? Un nacional, exactamente. 400 motos, 397 en realidad, y en la categoría principiante hubo 191 inscriptos a lo largo del año. Pero hay un detalle que dicen los especialistas de motocross, que una moto vieja, no tan nueva, con un buen piloto, les puede dar una moto nueva con un piloto novato. Exactamente. ¿El deporte es así? Es así, totalmente. O sea, no importa la flecha, importa el indio. Exacto. Ese dicho. Es el mismo dicho. Este deporte, si bien importa mucho la moto, ¿no? Pero muchas veces el nivel o la habilidad que tenga el piloto ayuda mucho a ganar la carrera y no tanto la moto, sino que, como te digo, la habilidad que tiene el piloto. Si bien yo tengo la moto último modelo y lo mejor que pueda para mí, que te ayuda, es un plus, obviamente, otro piloto te puede ganar con una moto más vieja. Vos tenés también otro plus. Tu papá sabe de lo que es, más allá de que no tiene los patitos en fila. Sí. Tu papá sabe lo que es este deporte, sabe dónde, por ejemplo, decir, imagino que cuando te ve correr, de dónde podés, qué podés corregir, qué tenés que corregir, carrera a carrera. Sí, sí, él sabe un montón, pero él me ayuda mucho más psicológicamente, que yo digo siempre que la carrera siempre se trata de pensar también, no es todo habilidad. El deporte, en todos los deportes, muchas veces es 50% cabeza y 50% cabeza. Bueno, lo que te pasó el otro día, Claudio, más o menos para entrar, que la gente entre en clima, lo que te pasó el otro día, creo que fue una carrera muy psicológica, sobre todo la segunda manga. ¿Qué pasó? Y la primera se cayó, lo tocaron y se cayó. En la largada tuve un incidente con un piloto y bueno, me caí, quedando último, o sea, había 42 motos y quedé último. Y bueno, me tocó seguir y remontar hasta lo justo y necesario que fue noveno, que eso me llevó a tener chance en la última manga para salir campeón. O sea, y por medio punto. Por medio punto nomás. O sea, y en la última manga, ¿dependía de vos sí o sí? Dependía de mí sí o sí, tenía que salir primero sí o sí. ¿Sí o sí salías campeón? Sí. Si salías primero, si salías segundo. No, no salía campeón. Ah, depende del segundo, depende del rival, claro. Exactamente. Quedó su campeón. Pero si el rival salía tercero y yo segundo, no me daban los puntos. La primera manga se corre sábado, ¿no es cierto? Exactamente sábado. ¿Y la segunda el domingo? El domingo. O sea, ¿cómo dormiste el domingo? Más allá de que habías conseguido lo que a lo mejor, porque el sábado te caes, quedás último y terminás noveno. Una alegría porque decís, bueno, tengo chance, pero sabía que... El sábado fue duro. Estaba medio triste, pero la presión la llevó a tener el otro. Porque el otro pasó a ser puntero del campeonato y el otro que tenía que defender la primera posición. Entonces, como que me alivié un poco en ese sentido. Era como que el peso de salir campeón era de él, porque llevaba primero el campeonato. Y yo tendría que ir a atacarlo a él. ¿Y cómo arrancaste la segunda? La segunda manga largué octavo, si no me parece. Octavo por ahí. Y el largo primero, pero remonté fácil, pude remontar bastante fácil. Y ya en la cuarta vuelta ya estaba primero y bueno, ahí avancé. La verdad que ha sido, me imagino, que una carrera... A lo mejor vos no tanto, porque estabas arriba de la moto, ya después más o menos vas viendo cómo se está dando la cosa, pero afuera hay mucha tensión. Sí, sí, pero igualmente sufrís. Porque en las motos un error pequeño no se paga caro. Claro, pero a diferencia del óvalo, que acá podés cometer mucho más errores. Te deja cometer más errores porque si vos te caes, podés remontar. En vez, por ejemplo, lo que yo veo en el óvalo, el mínimo error que cometas te pasan todos los pilotos. Es un error, es un deporte que podés cometer errores y podés llegar a la victoria. ¿Te gusta el óvalo o no? Sí, me gustaría probarlo. ¿El padre corrió más en óvalo que en cross? Bueno, yo veo que el óvalo es muy peligroso a diferencia del motocross. Me daría más miedo correr el óvalo que andar en motocross. Mira que nosotros le sacamos un modelado humano que siempre decimos que dan vuelta para el primer lado. Esas cargadas van a venir. No, lo que pasa es que el motocross no tiene velocidad, o sea, no tiene velocidad. No es toda la velocidad. Y el óvalo es la velocidad la ventaja. Sí, pues lo salta. Ah, sí, bueno, son diferentes el tipo de circuito y la moto también, pero es un deporte que a mí me daría más miedo andar en el óvalo. Bueno, ¿a qué edad empezaste a correr? A los 15 años. Ah, no, a los 15 empecé a andar en moto y a los 16 fue mi gran carrera, me parece. ¿Te gustó siempre el motociclismo o no? Sí, siempre me gustó, siempre estuve ahí. Está bien que vos naciste y ya, como decíamos con la tía Chelly, el despertador un ruido motor. Claro, siempre estuve ahí, entonces eso es inevitable caer en eso, ¿no? O sea, como tu abuelo Olvallo también, amante de las motocross. Sí, amante de todo, el abuelo Olvallo, el abuelo Oscar, siempre estuvieron ahí todos. Las dos familias, o sea, amantes del deporte motor. De hecho, tu hermanita también corrió. Sí, mi hermanita también empezó a entrenar, pero ahora me veo como que dejo parta full con el hockey. Pero es un deporte que a nosotros nos fascina. Malala, ¿cuántos años tenías? Malala era el apodo de la familia. ¿Cuántos años tenías cuando corrió? ¿Era chiquita? No, ahora 14, 15 años. ¿Cuándo corrió la carrera? No, ella nunca corrió. Entrenó nomás. Entrenó. La verdad que hay que animarse. Sí, hay que animarse. ¿En qué cilindradas probabas? En una 150, no sé, RF, 150. ¿Y qué tal lo hacías vos como la bebías? Bien. ¿Tenías futuro? Capaz que, y un poquito más y me ganaba. Nada, pero bien. Lamentablemente es un deporte sacrificado. Si vas a entrenar, tenés que hacerlo duro. No parece, pero los que corren moto, los que practican este deporte, el entrenamiento físico es muy importante. Es esencial, es esencial ya que, primero que, obviamente, te disfrutás arriba de la moto, no sufrís, y segundo, al estar entrenado, evitas errores. Los errores serían caerte que a veces pagas muy caro, y bueno, es un deporte de riesgo, pero que siempre está el golpe, la posibilidad del golpe. Pero si estás entrenado, tenés un porcentaje mucho menor de golpearte. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría correr, más allá de lo que está corriendo el cordobés, que creo que, como decías vos, Cláudio, es nacional. Sí, pasó a ser casi un nacional, corrió el santafesino también. Exacto. Que ganó los dos campeonatos. Sí, acá están los... Distintos, ¿no? Dos distintos. Sí. Distinto el de Santa Fe, el de Córdoba, la Cora fue mucho más competitivo. ¿Qué te gustaría en un futuro? ¿Está bonito? Pensás grande. En un futuro, no, a lo mejor sería poder mantenerme mientras estudio algo, que, bueno, es difícil, pero yo creo que se puede, y llegar a lo más que pueda, pero sin presión. Yo voy a entrenar este deporte, pero no pensando en llegar tan alto, sino que me voy a mantener en mi nivel, y si, obviamente, puedo llegar a lo alto, lo voy a hacer, pero sin presión. ¿Tenés pensado que va a estudiar? No, todavía no. Porque tiene, preguntar si tiene muchas alternativas. ¿Tenés alguna alternativa? Sí, tengo, tenía pensado que estudiar algo de motores, una ingeniería o algo así, pero todavía no estoy decidido. No, pero es estudiar o... Estudiar o trabajar. Entonces yo prefiero estudiar, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Yo tengo que trabajar con el loco. Eso es lo complicado. Los trabajos familiares son complicados. Sí, son complicados. Son complicados. Bueno, pero padre trabajó toda la vida con el abuelo de él. O sea, es la rama familiar. Mirá cómo fue el Gaby. Es la rama familiar. ¿O vos lo conocés, Maquil? Sí, claro. Mirá cómo está. Sí, sí. Lautaro, ¿qué diferencia encontrás en las pistas? Porque por ahí se encontraron con pistas nuevas. A la hora de encarar un campeonato con otros pilotos que habitualmente utilizan esas pistas. Y yo la primera vez que fui a correr al Cordobés, que fue este año, fue mi debut en el Cordobés, me encontré con pistas que eran otra realidad. Primero otros saltos, terreno totalmente diferente, mucho más arenoso, cascotes, que nosotros no estábamos acostumbrados, sino también las pistas muy pendientes, subidas, porque al estar ahí en Córdoba son bastante diferentes con respecto a la altura. Y nada, la verdad que me fue difícil adaptarme, pero con el paso del tiempo que fui a ir a entrenar allá me resultó mucho más fácil y mejoré mucho en la zona también. ¿Me cambia la puesta a punto de la moto en un piso más duro que un piso más blando? En las suspensiones, sí. En las suspensiones, sí. Son totalmente diferentes porque la pista acera arenosa se rompe muchísimo más y, bueno, la tenés que poner un poco más blanda para que funcione mejor. Bueno, hubo varios pilotos acá que morteros que anduvieron bien, ¿no? Sí. Richardi también. Richardi. ¿Salió campeón también, Diego Richardi? Sí, acá en el Santa Fecino. En el Santa Fecino. Él también fue a correr al Cordobés. Hubo muchos que fueron a correr al Cordobés también. Sí, sí, los Fontanesi, Richardi, Baima, Manera. Yanina. Yanina también. Yanina Camus. Que después, bueno, tuvo una lesión. Tuve un accidente, ¿no? ¿Quién sabe más, Gabi o Escuallera? En lo tema técnico, Escuallera. Él me ayuda mucho. Siempre está a disposición de nosotros. ¿Quién lo va a aguantar, Enano? ¿Lo está haciendo grande? Sí, sí. Hay que ganarlo un poco, se lo merece. Nada, pero siempre, la verdad que siempre está ahí con nosotros. Nos lleva a todos lados. Cuando tenemos que entrar a Córdoba, él siempre nos lleva y, bueno, siempre está con nosotros. Bien, bueno, y acá apareció un familiar que no nos hemos nombrado hasta ahora. Que, bueno, yo medianamente entiendo que el diccionario de su teléfono debe estar complicado por cómo habla y cómo redacta. Dice, Lactato, debe ser Lautaro. Dice, llegó a donde llegó. Gracias a su padrino. ¿A su padrino? Tu padrino. ¿Quién es tu padrino? El coche. Me está mandando un mensaje. ¿Qué aprendiste de coche? Y de coche aprendiste un poquito más vago. Es un delincuente. ¿Aporta algo? Me aportó unos guantes. Lo único que hizo. ¿Viaja con vos alguna vez? No, no, no. ¿Hace algo? No, una vez no me fue a ver. Una vez no más. ¿Y eso es que le gusta el deporte de moto? Eso es que le gusta, pero no, no. Aportar en la vagancia. Más que gustarle, le gusta romper el cuadri cada vez. Sí, el cuadri ya puede caro que la novia. No sé qué. Le sale caro. Le sale caro el gorro. O sea, no puede con ese tipo. Bien. Lauti, la verdad es que, bueno, es muy lindo tenerte acá, poder mostrar las copas, mostrar todo lo que hiciste este año, que ha sido un año un poco particular. Porque ustedes, a lo mejor, estaban entrenando, vos tenías la posibilidad de entrenar, pero no sabían cuándo iban a correr. Sí, a mí las primeras carreras, la verdad que yo no iba a correr cordobés porque estaba muy fuera de estado y tampoco agarraba mucho la moto porque, bueno, estábamos todos en la misma situación. Estábamos en situación de pandemia y las pistas estaban cerradas, entonces era complicado. Si bien entrenar físicamente podía, pero no lo hice, no iba a correr, pero bueno, fui e hice el campeonato completo. Ayuda mucho tener un circuito acá y, bueno, me decías, Claudia, el otro día que estaban por hacer... Sí, ahora empezaron, ya empezaron a hacer el circuito. Es mucho mejor. Primero que cambiás de pista porque siempre lo mismo es como medio cansador y está bueno porque te da comodidad también de no viajar tanto. Ahora, ustedes los de Motocross, todos locos son, ¿no? No, oiga, oiga. Es que si los de los días los conozco a todos, son todos locos. Porque viste que en Mortero en un momento había tres pistas de Motocross. Sí. La de Patito, la que estaba allí atrás de Tiro, y después, bueno, estaba la de Enduro, que no es Motocross, pero... Sí, pasa que, bueno, hubo un problema ahí en la pista al lado del Sarmadero que, bueno, no sé qué pasó, que se cerró y abrió la de Patito y, bueno, todo el mundo fue ahí. Pero antes había mucho, mucho más motos. Sí. O antes veía las carreras. No, y también hay. En Suardi, bueno, va a haber ahora. En San Guillermo, para el norte también hay muchas pistas. Sí, para el norte hay un montón. Ojalá que se sumen para hacer un campeonato acá también, ¿no? Sí. Yo creo que el Santa Fecino pueda correr por acá o el Cordobé mismo, ¿no? Sí, es que el Cordobé lo habían traído para Morteros, pero... Sí, de hecho le habíamos hecho una nota. Sí. Sí, pero no sé qué problema hubo con la pista porque ellos te piden... Una pequeña modificación. Una pequeña modificación para que tenga un ancho y un largo de la pista. Pero sí, seguramente se va a traer el año que viene. Porque esencialmente se corre en el sur de Córdoba. Sí, en el sur. En general, ¿no? Sí, también es muy difícil en Cordobés traer al piloto de la CIA, que la mayoría son de la CIA, para acá. Claro, ese es el problema. La cantidad de kilómetros. Cuando se hizo en San Francisco, muchos pilotos no vinieron. O sea, esa es la fecha que menos hubo de pilotos porque le queda lejos y bueno, nosotros siempre tenemos que viajar 400 kilómetros y ellos nunca, no están acostumbrados a viajar. El tema es que tienen que venir 380 allá para acá y de acá van 10. Exacto. Es más o menos como el Mille esto, ¿no? Sí. Hay lugares físicos donde tienen esa ventaja, que hay mayor cantidad de pilotos alrededor. Exacto. Y ellos saben que haciendo competencias allá se llena. Y haciendo acá, como decía Lautaro, ¿no? Un dato menor. En San Francisco fue la carrera que menos pilotos hubo. Claro. Mejor para usted, pero eso me apunta. Pero bueno, aparte antes también era más accesible el precio de comprar una moto y tener la indumentaria. Hoy es imposible prácticamente tener una indumentaria y moto al 100 porque también la moto se gasta y se rompe. Entonces es un deporte que no dejas de gastar. Lauti, ¿algún agradecimiento que quieras hacer? Y agradecimiento principal a mi viejo, que es el que da todo. Él da todo para que yo pueda correr y andar en moto, en el gimnasio también. A mi familia, a mi abuelo, que son un gran pilar para mí, ya que siempre están a disposición de todo, siempre están ahí. Mi mamá, que también está siempre. Y nada, agradecer a todos los que están ahí día a día, que me acompañan. Y bueno, eso. Nada más que decir. Lauti, gracias. El gusto es mío. Gracias a ustedes, como dije antes, por dar a conocer este lindo deporte. Acá me dicen, Yanina hace la parte logística para la carrera. Sí, agradecer también a... ¿Se recuperó? Y prensa. Yanina está al pie de cañón siempre. Hace las publicidades, todo lo que me ayuda a mí. Siempre está atrás del partidor, atrás mío. Entonces, bueno, es una gran ayuda para mí también. ¿Se recuperó la lesión? Se está recuperando. Cuando ya empezó a andar, así que bueno, ya le voy a meter con todo. Floja como prensa, porque no me pasa nada. Ah, no, nada. No. Entonces la próxima le voy a decir que refuerzo un poco. Que ponga más contacto. Gracias, Lauti. La verdad que es un placer traerte acá. Como has crecido.